La jugada de la partida 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 No, 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 no. Su protección es mi objetivo principal. Hola. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se aproximan enemigos. Defiende el objetivo A. El enemigo está aquí. No, 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 no. No, 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 no. Reinicio del sistema activado. El objetivo está bajo ataque. Muévanse. Por su propia seguridad, refújense detrás de la barriga. Que nadie se mueva. No, 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 no. Tenemos que retirar. Maldición. Redireccionando los sistemas de operación al detenido. Ojo, favor. Detrás de la barriga. No, no, no. ¡No, no. No, no, no. En mi lado, primero, ayer me están llegando a mol Großelán. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No se muevan detrás de mi lado! ¡Nueve justicia desde el cielo! ¡Incrementando instancias! ¡No! ¡Stop! ¡No vas a escapar! ¡Atacando por indicaciones! ¡Ya no se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡Joder! ¡Por su seguridad detrás de la alba! ¡No se ha pasado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mi habilidad máxima casi es de la alba! ¡Todavía estoy aprendiendo! ¡Ah! 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 ¡Manteniendo posición! ¡Ah! ¡Recodiendo que se muevan detrás de mi lado! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!